Hola chicos de YouTube, no sé si miran esto, se llama una lagartija No parece lagartija, es muy pequeñito Muy pequeñito y no sé qué, por qué está ahí Y mi mamá lo va a matar ahora Lo va a recoger Es muy chiquito Sí Acá están No esperas, ahora vení Nada Porque mamá, estaba en el cortino Y anoche he visto, fue allí también, así como que así Como que se corrió por allí Como una lagartija, con un lebro, no sé Ah, es que está Ahí meto la basura, mamá Y acuátalo, mamá, y rebótalo Y dijeron, tu cortina está Gracias.